Creo, deberíamos, espero que estemos en directo Dejadme que compruebes chicos Que temazo os traigo hoy para empezar el directo Vale, empezamos ya con mi cara Directamente, me da igual Directo, del easter egg de zombies Lo que habéis tenido en el canal, que habéis visto Es mi primera partida, pero este vídeo Este directo quiero que sea como una Bueno, voy a jugar con amigos, vale, no lo voy a hacer En solo, he traído al escuadrón salchichón De vuelta, que son los ríos Los veteranos de verdad del canal Se acordarán quién es el escuadrón salchichón Fue, fueron, mejor dicho Los amigos con los cuales Hice el único easter egg de Black Ops 3 De zombies, que necesitabas más gente Para hacerlo, el de Shadows of Evil Me acuerdo, bien Estos colegas son A Peter, Agustín Y Rafa, ahora los llamaremos, tranquilos Nos hacemos llamar el escuadrón salchichón, es el mejor Nombre que hemos encontrado, y vamos a intentar Hacer el easter egg de zombies aquí En directo, espero que os encante Y pasemos un buen rato, también os digo Quiero que este directo Lo veáis también como una especie de guía No como un vídeo que puede estar resumido, pero sí como un directo guía Porque quiero que para todos los que no sepáis hacer easter egg Con este directo lo aprendáis Es muy fácil, ¿vale chicos? Pero al final del directo, que sinceramente Yo creo que lo vamos a conseguir Prácticamente seguro O eso quiero creer, porque luego Pasarán cositas, ya veréis Al final del directo, os diré una cosa Muy importante acerca de los zombies Cuando completemos el easter egg Pero lo primero es lo primero Voy a llamarlos, vamos a empezar La partida Y vamos a empezar El easter egg de los zombies Del nuevo Call of Duty Que son la hostia Quiero traer un vídeo De la opinión de este juego, ¿vale? En general, pero Adelantando algo del vídeo Os puedo decir que Está siendo la polla Además el feedback de la gente Está siendo muy, pero que muy bueno Y World War 2 Se la está sacando ¡Dicho esto! Vamos a ello Un placer que estéis aquí conmigo chicos En esta noche de domingo He lanzado una encuesta Una encuesta, perdón Antes a Twitter Que decía si hoy queríais un vídeo De multijugador O de zombies Ha ganado el vídeo multijugador Por un 1% Pero claro, he dicho Tío, si no hago hoy Directo de zombies Que es domingo Que es fin de semana ¿Cuándo lo voy a hacer? Entre semana Y no encaja Ni de coña Y digo hoy directo de zombies Y mañana vídeo especial De multijugador Bastante top Ya veréis Vale, dicho esto Vamos a ello Quiero hacer el easter egg Y estoy seguro Que lo vamos a conseguir O eso quiero creer Bueno, vamos a ello Les cuadros al cichón Ya que has estado listo Muchas gracias a esta donación De RexGamer02Gamer RexGamer02Gamer Sí, digo Lo he leído nada No, se llama así Muchas gracias brother Te dedico el easter egg Si lo hacemos Vale, dicho esto Vamos a ello No sé por qué he empezado Con esta canción En el directo Pero me ha encantado Lo he puesto Agustín Antes del camper Y me ha parecido la hostia Vale Un saludo a todos Los que estáis por ahí Por el chat Vamos a la partida Vamos a poner esta escena Ahí está Qué guapo Que no se me vea el marco Ahora sí que sí Me gustaría que se veiera Incluso el que Tiene movimiento Pero bueno Se ve este y ya está De acuerdo Vamos para comer chicos Y vemos que están Haciendo esta gente Espero no entrar Y que estén hablando De ciertas cosas Chavales ¿Cómo estamos? Ey, 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 ey Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo está el escuadrón salchichón? Más salchichonero Que nunca bro Yo sabéis que soy una persona Que le gusta hacer los easter eggs En solo Pero en esta ocasión Voy a confiar en vosotros Porque quiero que el escuadrón salchichón Vuelvan estos zombies Y quiero Que lo hagamos bien de verdad Y se nos recuerde Por lo que hagamos aquí Se nos va a recordar Se nos va a recordar Se nos va a recordar Como nunca Bueno, escuadrón salchichón Para quien acabe de entrar al streaming Se compone por Ampeterby7 Hola, buenas Ey Agustín51 Hola a todos Ibai Rafita Buenas Bien Hola, buenas Una vez vista esta presentación Estamos todos en la lobby Me gusta que seáis tan rápidos Y vamos a prepararnos Y vamos Porque Ampeter es una persona Que siempre es muy puntual En su vida Y siempre está a la hora Que quedas con él ¿Vale? Esto os lo quería decir Por si no lo sabíais Igual que tiene Partida Somos dos personas Que nos caracterizamos por eso Bueno, hoy Hoy se ha retrasado Ay 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 Que me he puesto un especialista De hecho que no sé ni que Cómo se quita eso No te preocupes Es difícil Es difícil Para que te enseñe cómo se quita Vale Podemos rage De acuerdo Vamos a cogernos cada uno Una ventaja Para que la gente Lo pueda ver en el streaming ¿Vale? Yo me cojo la de la munición Porque es la que estoy acostumbrado ¿Cómo se coge? Le tenéis que dar A Preparado Y os deja cogeros la ventaja En este caso voy a coger Ataque Yo no me quiero pillar La que yo ayer Era muy fea Y vamos a hacer el easter Dejar la primera Estoy seguro Ya veréis Oye Más que voy a Voy a pillarme la de Rafita Y Ampeter Podéis coger la ventaja Por favor Quiero empezar la partida rápido Y que esto sea Prácticamente como un vídeo ¿Dónde está la ventaja? Le tienes que dar Abajo a la derecha En preparado Tengo que decir Ayer Ayer perdón En Mixer Hice directo Y llegamos bastante lejos En el easter egg Al final nos mataron No voy a decir Donde nos mataron mejor Pero bueno Que no lo conseguimos ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a conseguir 100% Porque si Vamos a jugar muy Pero que muy bien Dicho esto Rafa es la primera vez Que juega a los zombies De este juego ¿Verdad Rafa? Exacto Vale Pero lleva Es un personaje Que es super grande Fuerte Eso es verdad Entonces Rafa va a ir un poco Perdido por el mapa No lo toméis en serio Yo voy a intentar No cabrearme con él Y guiarlo bien ¿De acuerdo? El easter egg Es ¿Quieres coger la puta ventaja Rafa? ¿Qué le he despreparado Bajo la derecha? La que falta La de la peor Las balas no La calavera tampoco La máscara tampoco Y la otra Apoyo ¿Me pongo apoyo o qué? Apóyate la cabeza Apoyo a tu cabeza Bajo un poco la música ¿Es la broma de la noche o qué? No Ponte la puta ventaja Que te salga de los cojones Rafael Ya está La ventaja del cuchillo Vamos a hacer El easter egg En una hora De acuerdo Vamos a ello Y espero que os guste Chicos Mira yo He pedido cero a las 12 y media Así que a las 12 y media Ampetervis 7 Va a cortar la playstation Y se va a ir a hacer Ampetervis y te va a estar aquí Hasta que completemos el easter egg Y como se te ocurra filear Todos van a ir a tu canal Como no hagamos el easter egg Todo el mundo que está viendo el directo Va a ir a tu canal Yo quiero Y te va a dejar Un comentario de apoyo Un mensaje Y esa foto no es legal Esa foto La foto me sale a mi cargando Tiene un diente pa'l lado Esa foto la veo yo con 12 años Y me traumo Y nunca más vuelvo a jugar Al Call of Duty Literalmente Me veo yo esa foto con 12 años Y el siguiente que va a ir a la cabeza Tío Ya está Madre mía Vale vamos a ello Voy a poner el volumen bien chicos Espero que todos se escuchen correctamente Y vamos a rushear Por favor Solo os pido una cosa Yo sé como hacer el easter egg Y no es muy difícil Pero Haced lo que yo os diga ¿Vale? Yo lo que no quiero ser Es el banco dando presta Lo que no quiero ser Es un capitán general Pero por favor Cuando os diga Que dejéis a un zombie Y que vayamos lentos en algo Por favor Hacedlo Porque me pondría muy nervioso No completar el easter egg En este mapeado Que se puede hacer Bastante easy Y quiero que la gente lo vea Y que vayamos rápido ¿Vale? El primero que tenga 750 puntos Que abra esta puerta Y activamos las tres válvulas primeras ¿Vale? Es el primer paso De hecho Van saliendo Arriba a la izquierda Localiza la entrada del búnker Uh Eso está ahí al fondo El que tiene Alguien que tenga 750 ¿Puede abrir? Voy a quitar la música Nos completamos en el juego Vale, mira, el que tiene 250 Va a abrir ahora mismo Y se va a callar la boca Vale El que tiene 1280 Puede abrir Lo que no quiero Es pasar de ronda Para que nos retrasemos En los pasos Y es lo que estamos haciendo Oye, por favor Hacedme caso Cambie corto Rafael ¿Qué pasa? Abro Y abro de la puta puerta ¿Quieres abrir la puta puerta? ¿Cómo voy a abrir? Si tengo 600 ¿Cómo lo habrá con el pie? Es el boinas El boinas Todavía no Ampeter que le ha hecho Abre Ampeter Ampeter está súper bajo Ampeter es súper egoísta No matéis a ese zombi No Maséis de ronda Primera ronda Ya se me está yendo la cabeza ¿Queréis abrir la puta puerta? Que es el idiota que no tiene dinero aquí Me cago en Dios Yo no puedo abrirla tampoco Pero porque Rafa la ha matado El plan Ha dicho no lo matéis Le mata Ya tío, le he matado sin querer Me clavo una de esta En la pierna Ahora mismo ¿O qué? La ha atado con la pata ¿La tenéis? ¿La tenéis? La tenéis Primera ronda Ya se me da un infarto Abrir la puerta Ampeter ya Que ya tienes el dinero Ampeter 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 Tío, de verdad que eres un duende Es que me parece una vergüenza Que un AU5800 No abra la puerta Es que para darle un... Tío, por favor No quiero insultaros No quiero decir palabrotas Alguien puede abrir la puta puerta Por favor Si al final por abrir una puerta Da igual Da exactamente igual No me toquéis los cojones ¿Esto es que es un noudor o qué? Me cago en la puta Abrir la puta puerta Ampeter Ampeter va a abrir hoy O mañana por la tarde Ampeter Eres un... Que se meten en esta comunidad No voy a abrir yo la puerta Madre mía, tío No mate, no mate Que tiene que quedar ya uno 2.800 Vamos a debatir sobre esto Yo 780 puntos Voy a tener que abrir la puerta Porque sois unas mierdas de personas Vale, chicos La puerta del búnker Cállate la puta boca Ampeter que tiene dinero Y no lo abre Es que es súper exagerado La puerta del búnker es esta, chicos Muy egoísta, de verdad Es muy egoísta, tío Ahora tenemos que activar 3 válvulas Que son estas de aquí Por favor, cubrime Que no me venga ningún zombi Vamos a ello Solo queda uno Ampeter va a matar a la pasión Es muy egoísta Escúchame, ronda una Ronda una también, eh Ronda una y me... ¿Me escucháis bien? ¿O estoy hablando con una pared? Está hablando con una pared Vale Ronda una y me he puesto más nervioso Que haciendo todos los easter eggs De BlackOst3 en solo Así que por favor No, es que no es darle una vez Tienes que mantenerlo pulsado Os pido, por favor Que mantengamos la calma Y hagamos este easter egg Esto lo ha presionado bien, eh Que lo estoy viendo yo Ahí, ahí Ya está presionado Verde Ahora, el que tenga El que tiene 2.800 Por favor, se lo ruego Que abra esta puerta ¡No soy yo! Ampeter, abre la puerta ¿Qué pasa? ¿Que no queréis gastar puntos o qué? Que tengo yo 30 puntos Me cago en la vida Ampeter, abre Ya, Augusto Tiene la puerta, tío De verdad Ampeter, ya me tiene 2.800 puntos Vamos a ir ahora mismo Todo está el canal de Augusto Ampeter, como no empieces a abrir puertas Voy a empezar a contar cosas La primera Ampeter en Instagram Le gusta una chica Entonces Como Ampeter no abre esa puerta Voy a decir el arroba de esa chica Para que todo el mundo en su última foto Le escriba un mensaje Espera un momento Se te está mirando Augusto Se ha comprado un arma antes que abrir la puerta Vamos a partir Voy a tener que abrir yo la puerta ¿En serio? Es que es que no me ha pasado Eh, 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 eh Duendecito Vamos a ver qué está pasando aquí Eh, eh, eh No hay esto tan tilteado Desde hace mucho tiempo, eh De acuerdo ¿Por qué estoy activando la válvula Y me está matando el zombie? No lo mates No lo mates ¿Cómo se le pira a Peter? Se le ha pirao, tío Se le ha pirao Vale De acuerdo Vamos a intentar A ver, la clave, chavales Ahora os lo digo en serio Es trabajar en equipo Si estamos Cada uno A su boliche Pues no vamos a hacer el easter egg Estamos aquí Cada uno A su pelota A su pelota Busca las válvulas de gas Ay, que no la he activado Por favor, cubrirme mientras la activo, tío Hay que mantener el cuadrado pulsado en las válvulas, chicos Ronda 3 ¿Y por qué no has abierto ya la válvulilla, tío? Porque la han tenido pulsado Pero como Peter ha matado al zombie Me ha tilteado Y él solta el cuadrado antes de que se terminara Pero bueno Se hubiera matado Primer paso, chicos Ir a la puerta del búnker Activamos las tres válvulas Y luego hay que restablecer la corriente ¿Pero el pozo no peta ahora? Ahí Sí, simplemente hay que darle al Me ha petado, pero vamos Que me ha petado el culo también Simplemente hay que darle al cuadrado En esta luz, ¿vale, chicos? Ahí lo tenemos Perfecto ¿Podríamos decir que soy el fuego que arde tu pie? ¿Soy el fuego que mata tu sed? Eres la sensualidad Eso sí quiere decir que eres El que tiene más dinero Y que menos va a salir una puerta Restablece la corriente en la puerta del búnker Simplemente Nos tiramos por aquí Aquí hay una ventaja por cierto Para correr más rápido, creo Sí, mayor velocidad al sprintar y tal Y simplemente le damos A este precioso generador Vale Abrimos la puerta del búnker ¿Quién puede abrir esta puerta? ¿Quién tiene dinero? Agustín 51 ¿Qué cojones? Agustín, Agustín está haciendo un No voy a gastar dinero A ver hasta dónde llego Pero tío, si es que ¿Qué más da? Si luego al final todos tenemos Un montón de pasta, tío ¿Queréis abrir esta puerta? Es el gesto, es el gesto ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Esta de aquí? Esta de aquí, el búnker, por favor No me ha dejado hecho, no me ha dejado hecho Perfecto, os ha abierto el búnker El búnker es el de guerra Entonces por eso está perdiendo Vale, vale, vale Es el búnker de Newton O sea, quiero que entendáis Que el directo sirva como un vídeo Para que la gente pueda hacer el easter Por cierto, aquí está la caja Aquí la tenéis Busca la puerta de la salina Que es esta de aquí Busca la fuente de energía De la puerta de la salina Vale, activamos esto Oh El easter, chicos Es fácil Siguiendo los pasos, ¿vale? Es un poco largo Pero si lo hacéis rápido De verdad que Yo creo que en una hora Lo tenéis como mucho Pero luego al final del directo Si lo conseguimos Os tiene un pequeño secretillo Busca la fuente de energía De la puerta de la salina Ha tocado los monos, tío Que el muñeco sorpresa Guarda de los ahí Con energía Vamos a hacer puntos Es que, tío, soy una mierda A ver, tengo 680 puntos Porque no me quiero pelear Y no mato zombies Eh, ¿puede alguien abrir esta puerta? Por favor Vale, 1500 El de 4800 No me toquen los cojones Hostia, Peter Eres la mayor Yo he intentado dejar uno Y viene, tío, a arrasar ¿O qué? No, me ha matado a la vez, tío Vale, me voy a decir una cosa El escuadrón salchichón No funciona El escuadrón salchichón Me cago en la puta Eso es lo que voy a decir Abro yo porque desde luego Rafa matamos zombies Y hacen nada Rafa, no me voy a hacer Tiene una puerta Se le pira, chaval Hostia, ¿sabéis dónde estamos? En la morgue Vale, esto es, chicos La fuente de energía Oye, oye ¿Sabéis qué es la morgue? Busca la segunda fuente de energía Que alguien abra el laboratorio Rafa, como no estuviera En el mapa, tío Aprendete un poco los nombres Y así luego cuando te digamos Hasta el sitio Esto Esto es la morgue Vale, esto es la morgue ¿De acuerdo? Y la puerta Y la puerta de aquí enfrente Esta de aquí Es el laboratorio, ¿de acuerdo? Ya para que te acuerdes Esta de aquí, ¿vale? La que se tiene que abrir Esta de aquí es el laboratorio Y luego esta Esta sala Donde está la caja La vamos a llamar Sala de la caja O sala central Como quieras, ¿vale? Que alguien abra el laboratorio Por favor, se lo pido Adiós, le pido O puestos de mando, ¿no? También También, también Puesto de mando Sala de caja O cucarachi Ahora me han visto ahí también Nada, tío Que estoy yo con la pistola Y vosotros con ametralladoras Fusileras Pero bueno Voy a intentar Conseguirme un arma decente Y ya está La caja vale mil Así que voy a intentar conseguir puntos Ya va a saltar el osito O sea, no creo que abras de caja No, ¿en serio? Sí, porque la has tirado siete veces, ¿no? Vale, podéis parar de matar Y el que tiene Tres mil puntos Que abra esta puerta, por favor Tío, es que lo he tirado de caja Y tengo tres mil puntos, sí Pues normal que tenga Tres mil puntos Y lo he tirado de caja Voy a tirar una Bueno, abriendo dos veces el caja Que es como Busca la segunda fuente de energía Activan Ambas fuentes de energía Antes de que se reinicie ¿Quién ha encontrado La segunda fuente de energía? No, da igual Sí, sé dónde está Cuando me salga el oso Me cago en el escuadrón Salchichonis Y Salchichonis Prepárate, prepárate Porque ahí viene Míralo, míralo No, no, no Es imposible que me salga No, no Es el siguiente La mejor arma del multijugador ¿Alguien puede abrir esta puerta del laboratorio? Lo que quiero es dejar un zombie Nadie lo está dejando, tío Es para, ahí hay un zombie Yo lo que quiero es que el que tiene Cuatro mil doscientos Vale, vale Por aquí no quedan, eh Agustín 51 Abre la puerta del laboratorio, por favor Matas a uno, anda Que alguien mate Vale, mato ya No he tirado ni una vez de la caja Pero abro puertas Y es cuatro mil Y como mucho Podría estirar una vez o dos Sigues teniendo más pasta que nadie Sí, sí, ya está Antes por el salario Que no tengamos pasta Soy el más pobre de aquí Pero quiero hacer el easter egg Vale, vamos a ello La segunda fuente de energía está Bueno, hay que activar las dos al mismo tiempo O sea, rápido Así que una está aquí Lo enseño yo atentamente Estamos haciendo easter egg Contra el reloj, yo creo Sí Una está aquí A ver Activamos Y la otra Es donde le he dado antes Pero hay que activar las dos rápido, ¿vale? Para que se active aquí Pero escúchame El efecto de sonido este que usas Dross Que te lo ponen cada vez que encuentras un zombie ¿De qué va? No sé, pero te pega susto en el cuerpo A mí no, la verdad es que escucho Rafa, como es tu primera vez en el mapa Tío, date vueltas Apréndetelo Y así luego no has confundido por las zonas Más o menos Aunque es difícil, ¿eh? Yo te voy siguiendo más o menos Sí Mira, aquí tengo a mi primo Pero a tu primo Gonzalo No, este es mi primo Gonzalo Que lo pillaron Por detrás y así se quedó Míralo Ah, pero que hace aquí tu primo Gonzalo Vale Vale, vaya cabeza Abre la puerta de la salina ¿Quién tiene 2800? Agustín Otra vez yo Venga, vale Viva el papá ¿Qué me abro ahora? ¿Abro un poco mi ano? ¿Para qué? La puerta de la salina Ábrela, ábrela Que te la voy a meter por el culo Ábrela Sí, tío Me gusta, tío Que tú seas el que tiene pasta Tío, está bien Está bien Pero no me gusta gacharlo demasiado Esta es la puerta de la salina No de la salida Sino de la salina Cuidado aquí Que hay zombies que explotan Míralos Estos zombies los vamos a llamar Los butaneros Porque decimos que traen botellas de butano ¿De acuerdo? Botellas no Bombonas en todo caso Pero bueno, un saludo crack Está bien Pero yo compraba botellas en mi época Activamos esto Y cargamos el dispositivo de transferencia Gamestruck Vale, hay que matar aquí En este circulito rojo, ¿vale? Cuando hay que matar celja de arias Se pone como una línea Vamos a hacer el easteres más rápido Que duendecillos Mira que los duendos van rápido Los duendos Los duendes son pequeños Y van rápido Vale, Grefg El que está abierto es Moltres El que está en un círculo es de la C El que está agresivado Y el que está tranquilo ¿No? ¿Y dónde está la morgue? Le tendríamos que poner un nombre a cada pájaro Este es Moltres, ¿no? Claro, que te he dicho Está Moltres El que tiene una C El que está agresivado Y el que está agresivado Vale, este va a ser Moltres Este va a ser Sinsajo Porque el círculo me recuerda a un Sinsajo Luego, el que está agresivado va a ser... Me voy Es que que digas que es un Sinsajo Esperate, te lo digo A 5 de noviembre Tron de 2018 A la 11 y 28 de la noche Siempre habrá gente que está igual que yo Dudo que todo el mundo sepa que es un Sinsajo Así que por favor Vale, que ponga en los comentarios Si alguien... ¿Quién? Si alguien no sabe que es un Sinsajo Que ponga que no A ver si va algún no Agustín, Agustín, este pájaro Lo vamos a considerar Fénix ¿Vale? Tío, no Que el agresivado Es que Sinsajo es parte de una película El agresivado Sin más Cuidado que vienen los rápidos Ay, que viene aquí Los rapiditos Vienen los rapiditos Me dicen a mí que esto también he estado un poco agresivado Y me lo crean ¿Pero esto qué es? La broma Vale, porque se pone rojo y ahora se va la luz Mira cómo se va la luz Mira, mira, chavales Ahora más oscuro Bueno, no se ha ido tanto Vale, entonces este Este es el agresivado Y el que tiene picos Va a ser Zaptos Ya está, venga, vamos Bueno, ya hemos cargado el dispositivo de transferencia Inicia el proceso de fabricación de arma en la sala de control De acuerdo ¿Mandamos suministro? Ay, qué bien Me alegro yo Ahora el mapa se pone un poquito más oscuro y tal Como estáis viendo Y nada, simplemente tenemos que seguir avanzando Hasta recuperar la luz, ¿vale? Qué guapo, tío Aquí está el dispositivo para empezar la creación del arma definitiva Le damos caña Y ya está Puro pom Sí, tengo que abrir alguna puerta más No, venimos al centro, chavales Y matamos cerca del círculo este ¿Vale? Matamos zombies todos aquí cerca No matéis, no matéis Por cierto, cuando podáis ir compraros el blindaje Y las ventajitas Me perdió, me perdió Abajo, abajo, abajo ¿Qué tiene que ser dentro del círculo? ¿O que tú echas dentro del círculo? No, no, no Dentro del círculo los zombies muertos Sí, pero es que los zombies están dentro del círculo O tú estás El círculo va avanzando, ¿no? Claro, claro Hay que llevar el dispositivo hasta la playa Hay que escrutarlo tres veces mínimo Ya tres veces ya Sí, sí Es un poco largo Pero entretiene Por cierto, luego ir a compraros recarga rápida El blindaje Para que no nos juramos y seamos guiados Y ahí también titán, ¿no? Sí, se llama blindaje Y cada vez que te lo compres Mira, fíjate abajo de izquierda Rafa en tu personaje Aquí tienes tres huevos Como tres escudos Sí Están vacíos Vale, pues el blindaje te rellena eso Cuando esté vacío Cómpratelo Aquí, por cierto, está recarga rápida, ¿vale? Chavales Está recarga rápida Nos hemos dejado una cosa ahí Para conseguir puntos, sí Nos hemos dejado Ah, el imán es un imán No, el imán no Lo que hace tu ventaja, Rafa Es que disparas a eliminar Ya, ya, ya Esa es la misma que la mía, ¿no? ¿Qué ventaja lleva cada uno? Eh, hay un zombie raptor bateado Vale, cuidado que está el bateado Vale, buena, buena Por atrás, por atrás, por atrás Está el Skullis 3, 4 De todas formas, esto ya ha llegado, ¿eh? No tenemos que ver Esto es importante luego Para mejorar una cosita Y todo gracias a estos zombies Que... Por acompañarme en este easter egg Perfecto Ahora sois Arambi Ampider, ¿cuál fue la canción que cantaste ayer en el stream en The Mixer? Por Dios, que dijiste... No sé qué da cama Y cambiaste la letra Eh, no tengo cuatro baby, tengo veinticinco con Mike ¿Eso dijo? No, 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 no No, no, dije veintiséis, tío Que cambiaste la letra a saco, tío ¿Cuál era? Esa, esa, tío En vez de... Tengo cuatro baby Ah, ¿cuál era ti, bro? La de... La de mayores, ¿no? Cogemos el cañón del arma Tesla Ahí está A ver, pues ahora tenemos que moverlo a escoltar Tenemos que escoltarlo de nuevo, ¿eh? Porque es un chico que... Que hay que escoltarlo varias veces El easter egg va mejorando Pero no hace falta que lo matemos dentro Eh, bueno, ahora se para nada Porque tenemos que matar zombies ahí dentro ¿Pero hay que escoltar a ese o qué? No, tío Ha hecho que hay que ir arriba No, pero ahora simplemente no hay que hacer nada Porque vuelve a la posición Entonces hay que escoltarlo para la... Para la izquierda Se ha parado aquí, mira Aquí se ha parado Me está gustando mucho vuestro directo Le doy like Dale un buen like, Jorge Espero que te guste Vamos a completar el easter egg ¿Seguro? Con el escuadrón salchichón Nada falla Un salito chicos A todos los que estáis aquí en el stream apoyando Ya veréis que poliester es mejora por momentos Y vais a ver Que bueno se amplite Si le mete un palazo a la campanita de salga arriba Ya vas He tirado de abajo porque soy un chico que le gusta Tener armas Yo leo un chat Las preguntas interesantes ¿Tú no estabas en directo a otra plataforma? Sí, tío ¿Y absorbes? Ah, y... ¿Has terminado rápido? ¿Has subido allá a prestigio? Estoy ya en el prestigio 3 Vale chavales, aquí está Hay que escoltarlo, ¿vale? Jorge se va a dedicar a leer un poquito de preguntas del grupo Va a dinamizar el directo Porque Ampeter hoy no está muy dinamizado Primera pregunta Dice Pasa interesante Dice Ampeter, ¿cómo ha sido tu despertar? Tengo que decir una cosa Y es que Ha entrado Jorge aquí a tiltear, tío O sea Os voy a contar una pequeña historia Ampeter es una persona que siempre suele llegar muy puntual a los sitios Y para nada hay que esperarlo cuando quedas con amigos y tal Pero hoy Que lo diga él Cállate la puta boca Y hoy ha fallado un poco porque Hemos tenido incluso que Fallado A su habitación porque estaba durmiendo a las 10 y media Cuando había que empezar el día Bueno, pues como una persona responsable y normal en la vida Pues no, 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 no Estaba durmiendo Tapado Y he tenido que llamar a un amigo Para que lo llame Porque es una persona que Cuando lo necesitas Andrés, que sepas Yo he dicho que no Que no ibas a despertar Que no sepas Gracias, Jorge, tío Para mí es mi bro Pero Lo iba a hacer igualmente Pero No, ya Sé que era algo que tenía que hacer Pero bueno Yo no te iba a despertar por placer Ampeter Te iba a despertar por una responsabilidad Ah, vale, vale, vale Tengo la Si queréis me he puesto al parecer El mismo especialista que tenía Ayer Ampeter O sea que los zombies vienen a por mí Por lo cual pediría un poco de ayuda Vale, vale Cuando están lilas Es que vienen a por ti solo Decid la ventaja de tenéis cada uno Yo tengo una que le doy L1 Y fijaros que el cargador no baja Es como munición limitada Aquí veis Yo también, yo también Es tranquilamente Rafa tiene lo mismo Cuidado que está allí el quarterback Eh, chavales ¿Y si escoltamos al Hextra? Sí, sí Vamos a ver La había perdido Hextra No, 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 no Ya está escoltado de hecho Al principio es fácil Luego se complica un poco Y conforme pues va avanzando de ronda Evidentemente nos vamos a cagar en la hostia ¿Quién pilla el arma Tesla? Al Pnervi podría pillarla Pero no se pillan tres Luego el arma Tesla Lo podemos tener todos Pero la primera la pillo Yo ya sé por lo menos la gente Lo ve y disfruta Vale, pregunto bastante interesante Dice ¿Me agregas en Xbox 360? Vale, dime su Gamertag Y lo dejo aquí Gamertag Gamertag Eso me recuerda Que el Xbox 360 Es la mejor consola que ha salido En la que yo pasé muchas horas En Xbox Live Party Jugando a Black Oster Bueno, luego tenemos La pregunta bastante Bastante culta De Mapo68 Y dice ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Ver un pollo Comiéndose una polla O una polla Comiéndose un pollo Entonces ya tú eliges Sin duda la polla Comiéndose al pollo Porque sería más raro ¿Tú te prefieres, Andrés? Yo ninguna, la verdad Pensaba que echaron directo La verdad es que La verdad es que Prefiero Me estar como estoy, ¿no? La verdad es que A ti lo que te gusta Vamos a matar Espérate, espérate Otra pregunta, ¿vale? Que esto es espectacular Me gusta, me gusta Que el chat esté activo Yo tengo El callao Me mata, me mata Me ha matado, chavales Ayer no morí en todo el directo Hoy me ha matado ¿Por qué? Porque soy una mierda He no me comprado blindaje Revive me, guys Please, help me Madre, reanimándote Ahí estamos Como un crack Yo tengo el callao Oficina Duty 1 ¿Te acuerdas cuando Rorke secuestró A Logan? A ver, para leer esas preguntas Te voy a tirar de la llamada Es que es petróleo Es que tú no tienes que grabar Alguna buena O sea, a lo mejor Escolta el dispositivo ¡Ah! Joder, está aquí el Panther Qué susto me he pegado, tío Quemándome Sin avisar El, el, el loco este Valach, valach Viste la gente con Valach, eh Valach, Valach Creo, chicos Que se ha laggeado En plan el juego Como que iba un poquito a tirones Durante un momento Monta el arma Tesla En la forja de armas Si pasa eso Será durante un poquito ¿Vale? Podéis recargar o esperar Que se arregla Vale, perfecto Cogemos el arma Tesla Ahí está Se fabrica Sale esto de a vueltas Alegremente Viva la vida Rafa, como la cojas tú Me voy a... Me voy a... No, no, cabrón Déjamelo ir Hostia La debería pillar el brazo Puedo pillar, puedo pillarla Me deja... Ah, pues pillarla Si la tenemos todos Examina la mano derecha de Dios Vale, Dios, chicos La tengo, la tengo Es la figura que está aquí abajo En el túnel de la salina Hostia, que tenemos todos el arma allá ¿En serio? ¿A no? El arma la necesitamos todos Para el último paso, ¿de acuerdo? Es sencillito y eficaz Vale, la mano derecha Aquí están sus manos Pues se supone que es esta Examinamos un poquito Ahí está, vale Ahí está, vale O sea, que es que Como tal Tritan No hay en este juego Sino que hay una especie de blindaje Que el último golpe Vale, un brazo Yo me he caído por un hueco, tío Por un agujero Vale, vamos a concentrarlos Porque notemos el blindaje Es la ronda 9 Y a mí ya me están dejando muy rojo Y podemos morir A mí me han matado ¿Me venía a revivir o me desangro? ¿Podéis revivirlo, chavales? ¿Serás muerto? Pues no No me ha quedado en un PCV7 Uno de los mejores jugadores Stormverse De toda la comunidad Con mitad de sangramiento Perfecto No te preocupes Pero sí que molaría Que viniera alguien No, ya te cobro Espero acordarme de todos los pasos Pero no lo sé si lo voy a hacer Vale, vamos a utilizar esta ronda Para pillarnos las cosas, chavales En plan El blindaje Estoy muy bien equipado ya, eh Todo es un problema ¿Cómo se sabe dónde está la caja en este juego? ¿Mirando para el cielo o cómo? Sí, pero solo hay tres cajas Por lo cual Sí, mira Ven, Rafa, te digo dónde está ¡No! Me he caído Me ha pasado lo mismo Me ha caído al pozo Me ha caído al pozo, me voy Dejado a un zombie Vale, desvía la energía del Geistrack A la torre ¿Este qué pasó? ¿Era, tío? No me acuerdo dónde era Exactamente No sé si se ve en el castillo Eso puede localizar de alguna forma Mirando para aquí Mira el cielo, tío Pero igualmente Es que solo hay tres cajas Ah, sí, la veo, la veo, la veo Pero es que la caja no merece la pena Porque, en total Parece que tengo para la pared Lo que toca Sí, o sea No hay ningún arma especial Vale, tengo un blindajito Y también me voy a comprar esta ventaja Que es para... Bueno, ya lo veis aquí Tengo un bombón a man Aumento del daño de armas Es que... Es que esta puerta Escúchame, compraos todos esta ventaja Que cometa el daño de armas Y es lo mejor que yo vi Ah, tendría que abrirle Es como insulta, ¿no? Los personajes Sí, sí, bife Me cago en la cabeza que tiene Sí, sí Vale, voy a abrir Vale, pues no es aquí ¿Alguien se acuerda Donde es este paso? El desviar la energía de la torre Desviar la energía del gis Ah, espérate Espérate, creo que es eso Que me lo está indicando Un segundo No sé si sea lo de las luces, eh No, eso es más avanzado Sí, sí, que te lo está indicando O sea, vamos para allá Vamos para allá Alegremente Aquí tenéis el blindaje, a la izquierda ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí, la máquina está roja Que hay abajo Aquí, Rafa No La máquina roja Que está ahí Ahí te puede expirar el blindaje Venga, anda, ahí le damos Sí, un poco ¿Y ahora cómo se activa esto? ¿Ya está activado? No, ya está activado Fíjate que abajo de izquierda Tienes como tres escuditos Ya tienes el blindaje Pero realmente no sé Como te lo quitan Si es cuando te dejan muy rojo O con un golpe fuerte Cuando te dejan muy rojo En plan el último golpe Que te mataría No te mata Te quita un blindaje Mi personaje Ah, sí, que es esto, es esto Ah, la has dado La has dado y no lo he visto ¿Cómo la has dado? No, no le he dado No le he dado porque sé que estás en streaming Y quiero que lo hagas tú Así que venga, vale Es un grande ¿Listo? Vale, vamos a darle Activa la corriente Azul, azul, verde Vale, hay que hacer las cajas Vamos ya con las cajas Hostia, ahí está Ponga el número rápido, ¿no? No le pongas de la última vez Que se me ha dado bien Vale, chicos Hay que activar cuatro generadores ¿Vale? Y cada uno Yo que tengo que hacer Que yo no sé Tú, Rafa Mira, te quedas mirando en esto Ven, donde te digo Entonces, este es el último zombie Azul Tiene el humor hoy, bueno Pero tiene ahí en el punto Azul, azul, verde, rojo Vale, chicos Ahí se pone azul Simplemente dándole al cuadro Cambia de color Pues el primero lo pones azul Luego el segundo está aquí Quedaros cada uno en posición Y lo vamos a hacer un momento Pero yo lo voy a enseñar en el directo Para que vean dónde está cada uno Era azul, azul, verde, rojo Ahí no me acuerdo Voy a decirme uno Que me ponga ya A ver, espérate Que lo voy a ver en el directo Sí, es azul, azul Verde, rojo Vale, este también es azul ¿Vale, Ampeter? ¿Azul? Sí, este es azul El dos es azul, vale Pues ya está en azul Azul, azul Luego te vienes por aquí Estos son los cuadros famosos Abre, abre Que aún está abierto Y este es ¿De qué color es? Verde ¿Rojo? Verde, verde Vale, que es el último Y el último es rojo Está en el castillo Está en el castillo El último está justo ahí Rojo, rojo, rojo Ponlo rojo Nada Le he dado Le he dado a cambiar Una vez antes de decir nada Y luego he cambiado a verde Cuando he dejado a rojo Joder Lo siento Vale, vale Vamos a hacerlo de nuevo Que cada uno esté en su sitio Y ya está Es que el rojo es el primero Al parecer Vale, entonces Si el rojo es el primero ¿Qué hago? No, no, cambies A ver Es azul, azul Verde, rojo Cada uno que se quede en una posición Esto en solo da tiempo a hacerlo Pues eso, en solo Pero en cuatro jugadores Creo que tienes menos tiempo Y lo tienes que hacer más rápido Va a aparecer ¿No? Rafa Que Ampeter puede hacer el segundo Y el tercero Yo puedo hacer el dos y el tres Así que me he quedado Vale, dale, dale Tú Agustín hace el último Espérate Voy a activar la corriente Y le damos cañita ¡Oh, chavales que lo hacemos! Vamos súper rápido ¿Eh? Puede que hay que matar al zombie Porque... Pero da igual Tenemos 20 segundos luego extra ¿No lo mates? ¿Por qué lo vas a matar? Tío, pues que... Porque lo tengo aquí No puedo activarlo La más especial Y deja pulsar el triángulo Y que le inspeccione, ¿sabes? Vale Sí, sí, ya lo he puesto en azul Ampeter pone el segundo generador en azul Vale, voy Azul Vale, y el siguiente es verde Yo le tengo que poner rojo, ¿no? Azul, vale Ahora voy a poner el siguiente Que es verde El siguiente es verde El último, chicos No lo he enseñado, creo Pero está en el castillo Vale, se ve fácil O sea, en el castillo En el puente ese Es bastante easy Vale, ya está Esto lo queda de Agustín Agustín, ponlo rojo Vale, vale A ver Cambia los cuatro fusibles A la frecuencia Vale, ya está Perfecto ¿Vamos ya? ¿Vamos ya al pararrayos? Activa y defiende el pararrayos Sí, el pararrayos está pues en el castillo Vamos para allá Estamos yendo muy rápido Creo que cuando ayer íbamos por este paso Estábamos en la ronda de 15 ya Sí, sí, inclusive Ah, mira, se puede apuntar En el arma ese también, ¿no? Sí Sí, funciona para que No pase nada Oh, monos Vale, os enseño dónde está el último fusible Por si no lo habéis visto Y también activamos ya el pararrayos Que es la siguiente ¿Alguien me puede abrir esto, chavales? Que estoy aquí ¿Alguien puede venir? Estoy justo al lado de esta puerta Alfa B El activo hecho ya, ¿eh? Para darle al pararrayos No, esperad un poquito En el comentario dice Alfa se lo sacó en el solo Mamahuevos pinches mandingos Alfa sí Alfa lo completó en el solo Mandingos, ¿verdad o qué? Pero tranquilos chicos Que al final del directo Os voy a contar una cosita Acerca de estos zombies Que parece fácil Pero luego te... ¡Puedes abrir la puta puerta! ¿Qué? 3, 2, 1 Go Vale, este es el último generador ¿Vale? El que ha activado Agustín Por si queréis saberlo Chavales, vamos aquí a activar esto Anda No tengo recarga rápida Pero me la suda Porque lo vamos a completar Y... Le doy ya, ¿eh? 3, 2, 1 Arre aquí Vale, ahora es implementa Hay que defender esto Tenemos 4 armas teslas Así que no creo que tengamos problema Esto fue en solo Donde me mataron a mí, chicos Cosa que me gustó a mí Joder, ¿no? Están atacando la barra Vamos a acabar Cuenta de que no tengo balas En este de esto No hay ositos o algo, tío Ay, qué máxima, qué buena A pedirte boca, ¿no? ¿Te refieres a osos De cuando no puedes tirar más tizazas? No, ositos en plan De que se localizan y suenan Y una canción ¡Ah, de música! Debería, ¿eh? Un historial ¿Cómo suena, cómo suena? Suena Es espectáculo, tío Es espectacular Aquí me acuerdo que en solo Me viene un panzer quemándome Ahora no me viene nada Ronda 11 ¿Pero cómo hemos pasado dos rondas de golpe? ¿Hola? No sé, no lo sé No sé, no lo sé Pero están haciendo la torre Cuando termine la historia Hacemos buen record En plan subiendo ronda También, también podría Quedamos a las 7 de la mañana Indirecto Yo si queréis Me encantaría a mí No, porque hemos quedado la una Hostia, verdad Hemos quedado la una para Para jugar La multiplayer Y mañana, chicos Subiré el video multijugador ¿Vale? He hecho la encuesta por Twitter De que queríais hoy Si el video multijugador O el de zombies Ya ganar de multijugador A ganar de multijugador Por un 1% Pero he pensado Joder, es que si no hago Directo de zombies En fin de semana ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo Agustín tiene clase? Entonces mejor la acusación Pero tengo igual, ¿no? Porque mañana Ahí está Activa y defiende Vale, hay que activar Los de la derecha Simplemente estos ¿Hecho qué? ¿Hecho qué? Venga, empezamos El cuarto de la Cuidado que se te pega una hostia Que te flipas Bomba, bomba, bomba ¡Cabum! Activamos ya, ¿eh? ¿Están activados? Ah, vale, pues ya está Sí, ya están activados Simplemente es defenderlo Me encanta hacer el easter egg con Ampeter Porque está súper Sí, ¿eh? Pero es mi primer easter egg Estoy yo tan atento Que siempre los otros easter eggs Era como Bueno, venga, a ver ¿Qué tengo que hacer? A Dios Abuso a Fibor Era lo único que hice con vosotros Que fue un show Con los marguas al final ¿Os acordáis? Guayabas, ¿eh? Que guapo Lo pasamos mal, ¿eh? En el pack a punch Que hacías el warrun Me cago en la puta Que gran juego Era muy difícil ¡Ey! Joder El butanero Ha venido el butanero Cuidado que explota ¡Ey! ¡Ey! Yo quiero una Sinceramente esto de momento Está siendo Esperate, esperate, esperate Esperate, esperate Esto es una broma Esto es una broma Dime que estoy Vale Esto es una broma ¡Una! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que acabas de hacer No me lo puedo creer El señor Dico Tú me está disponible en este momento Vuelve a intentarlo más tarde El rol No me lo puedo creer 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 Se me caen los huevos al suelo No me lo puedo creer Es verdad porque me voy a unir, vamos, porque como no hay un mañana Si te puedes unir, sí, pero es que si no te puedes unir Nos acabas de joder el easter egg, brother No, se puede hacer Se puede hacer entre tres, yo creo, pero no me ha hecho ni gracia ¡Hostia, tío! Vale, hemos activado el pararrayos, activa la mano derecha de Dios Pues let's go Se puede hacer, ¿no, Dred? No lo sé, porque a lo mejor al empezar la partida con cuatro En el paso final En el paso final detecta que le tenemos que dar los cuatro a la Pues el arma Tesla, tío Y a lo mejor no se puede y me rayaría muerte incluso No sé, tío Vale, he muerto, he muerto porque no entiendo lo que acaba de pasar, ¿verdad? Rafa, revíelo tú, porfa Ah, vale, ha revivido solo Vale, me activa la mano derecha de Diosito Oye, ¿alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Por qué me habéis dejado solo y habéis ido? Pero si ya estabas vivo, cabrón Claro, que lo echaba vivo Está solo, Rafa, revíelo tú Pero esto que es, tío, que va corriendo como un saltamontes, tío Vamos a ver Pierdo la ventaja, la pierdo, la pierdo ¿Qué hago, tío? Si hay zombies ¿Hago parkour a los zombies o qué? Me dirías Me compro la recarga rápida Me muero, me muero Totalmente, no Estoy muerto ¿En serio, tío? ¿No podéis hacerlo? Tío, el spancer ese es muy pesado En plan, le huele la boca, eh Con el arma Tesla Vale, ya estáis reanimados, ¿no? Ampeter, ¿te puedes unir o qué hacemos, tío? Eh, conectado a mi servicio en línea Espera tu momento Estoy flipando que eche a Ampeter Vida la partida O sea, llega tarde Empezamos el streaming después Por su culpa Y encima todo lo he hecho Pero esa flameda de golpe O tú crees que ha sido mi culpa Que me hayan echado En plan... Va a activar la mano derecha de Dios Vale, ya tenemos esta con energía Hay que hacerla ahí ¿Daña al Zeppelin lo suficiente? Vale, chavales Hay que disparar al cielo ahora Si no le ha hecho a nadie Está hecho a ti Se la por a la campita Vale, sí Hay una razón ¿Cuál? Y es que has tirado el cable Porque estabas cansado, tío Ya está Alguien iniciación En lo que era mi cuenta Y intuyo que habrá sido mi primo O a saber quién En mi casa de mayor Primo no se puede estar quieto Y me han sacado Me han sacado, no, no Pero me han sacado de mal Pero bien, eh Ya no me dejan entrar a los zombies Qué guapo, eh Deja la cuenta abierta Sí, sí Está guapo Hombre, es mi casa ¿Sabes? Hostia, el Zeppelin Tirándome rayos y todo Me cago en la puta Y tu primo con todas las confianzas Se va a tu cuarto a coger la play Es que ellos flivan No, no, no Literalmente acabo de hablar Por WhatsApp ahora mismo Súper indigna Diciendo quién está en mi habitación Me cago en la puta Pero ha sido un poco feo, sí Que tío Son cosas que... Son cosas que... Un poco Un poco feo Y se queda tan pancho En plan, respirando y todo Vale, chavales Hay que disparar al Zeppelin Cuando salgan las luces naranjas Que van a salir en 3, 2, 1 Ahí están Luces naranjas Disparale ¿A dónde hay que disparar? Al Zeppelin El Zeppelin es una cosa que vuela Y tiene forma de polla Arriba Pero no para si te ronda Me cago en la orden La orden... ¿Qué ha pasado? Me ha dado el Zeppelin Pero que me ha dado Y me ha corruido el culo Y me ha grabado Y me ha corruido el cuello incluso Con el pararrayos Ahora Disparale Va, chavales Que tiene que tirar el Geistrack Y los astros pitan, tío Pita, 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 pita ¿Yorial, una preguntilla por el chat? Sí, dice uno Chavales, chavales El Zeppelin Ya, ya, ya ¿Han hecho qué? ¡Oh, mierda! ¡Ojo! ¡El Panzer al lado mía! Poniendo yo lo del cable No, no me he dejado ni irme La partida está muy avanzada Me pone, seray ¿Te pone que la partida está muy avanzada, tío? Sí, sí, sí Ya con el Panzer ¿Alguien mata al Panzer? Que choque más Estoy muerto, estoy muerto Literalmente Y yo no tengo ni monos, chico Ah, sí, tengo monos Perfecto Hostia, qué fail, tío Hostia, hostia, rabia ¿Qué animadlo? Que tengo un mono Y ahora hay Zombies para 7, ¿sabes? ¿No me has ayudado a Peter? Sí, me has ayudado a Peter Antes sabían Zombies para 4 Ahora hay para 10 ¿Alguien mata al Panzer? Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto Y va a dejar una cabeza Hostia, el rayo del Del Zeppelin, tío Que está súper agresivo O sea, no tengo balas O sea, yo no sé Las balas aquí Se pagan Con sangre Cuidado, eh Vale, si queremos hacerlo con 3, tío Primero es que no sé si se ha bugueado Y lo vamos a poder hacer Y lo segundo es que tenemos que jugar muy bien para hacerlo Así que Y lo tercero es que he perdido El alma de Isla es malísima, eh El alma de Isla hay que disparar al suelo, Rafa Para que se contagie Ah, yo disparando a la cabeza del zombie A ver si se va ¿Soy el único que está disparando al Zeppelin? Sí, porque no tengo balas Ah, chavales Voy a comprar la PPSH y la voy a mejorar, tío Porque es un arma que está aquí accesible Tío, de verdad que esto me parece una broma He activado, he activado mi ventaja Me está viniendo a por mí Me está viniendo a por mí, tío ¿Por qué morís tanto por segundo? Yo porque no tengo el titán ¡Están viniendo a por mí! ¡Están viniendo a por mí, me dijeron! Me cago en la puta Me cago en la puta Están viniendo a por mí Nada, pues, hay zombies que no vienen a por ti Me voy a comprar Tres, dos ¿Mueres? ¿Mueres? Muere, muere, muere Me cago en la puta Joder, tío, que rayada, tío Que se, se le cae a Peter Es que vamos Porque siempre hay que pasar algo Tranquilidad Ay, señor Vamos a ver, disparamos al Zeppelin Porque el Zeppelin ya le huele el culo a la truña Ahora he perdido yo el alma Tesla, ¿eh? Ahora es como se hace eso Ahora la puedes coger en... El Zeppelin que le pasa, tío Que hay que dispararle al ojete Ay, ¿dónde está el arma de aquí? La PPSH, tío, no la encuentro La voy a andar más por aquí Me acuerdo yo atentamente Vale, ha caído ya, ha caído aquí Ha caído la mierda esa, creo Ah, no ¿Ha caído? No paro de dispararle al Zeppelin Que gasta más balas que en la mili Joder Ampeter, ¿qué tal, tío? Cuéntanos, ¿qué pasa? No, nada No me puedo unir y ya está Es que no hay otra Joder, que rayada, tío Que no puedes unirte a la partida Y te eche Es que es indignante, Tonko Tonko El Tonko de guardia La princesa, tío ¿Princesa? La verdad es que En plan, me dijo a Nero Porque está muy avanzada la partida Es como Oye, si es que yo estaba, ¿eh? Hola Ampeter, pilla... Vale, Iván, Peter Rafa, pilla cosas Vale, no teníamos que ver pasar Dañar el Zeppelin, por favor Antes de esta ronda Vamos a intentar dañarlo Para que tire el dispositivo Uvenstrucken Que pillo, que pillo Si es que no puedo pillar nada Cabrón, hecha, hecha hasta ahora Ya, pero que pillo Tío, ¿nos tomáis la partida? ¿En serio o qué, tío? Yo no pago Decidme una buena buena Entre... Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Siempre ha pillado hasta aquí, pero no Tengo una persona Que tiene un primo Que le encanta No, no, a lo mejor A lo mejor Es lo que me ha saltado Pero ni idea Está saltado Tu primo intentando No la pillo Joder, pula Es que literalmente Que estoy aquí esforzándome Para hacer el easter egg Y demostrar Cosas Y que Ampeter B7 No ponga el pestillo En su habitación de Mallorca Es que es lamentable Vale, no, no, no No sé No sé qué ha sido ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué habéis dejado dinero ahí? No sé Podría haber sido un bug de play Muy fácilmente ¿O le disparamos ya al Zeppelin? ¡Oh, oh, oh! ¡Saco un bazooka! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han dejado rojo de un golpe? Es que no lo han tirado en otro juego Te ha tirado un rayo el Zeppelin El Zeppelin a veces se pone agresivo Y tira rayos, tío Ya, pero es que lo que me da rabia Es que yo llevo disparando al Zeppelin Desde que mi padre me parió Si Si podemos ahora dejar a un zombie se le apoya Ahora, ahora Tira las luces rojas ¡Bien! Vale, busca ¿Qué es eso? Un RPG con 67 Ya, es que no hay De repente veo un misilaco La madre que me parió Pero hay que matar cerca de donde haya caído eso No matéis Sí, por eso, por eso Aguantad ahora y matamos ahora después Ya comprame yo medicina aquí atentamente Ahí está Y después de esta ronda Me quiero activar el Pack-a-Putz Tío, que si no, luego no vamos a poder avanzar ¿Dónde está el Uberslang que me ha caído? ¿Dónde está el titán, tío? El titán te lo he dicho antes El blindaje De por aquí ¿Más o menos por dónde? Que valiente, yo también me lo voy a comprar Porque no tengo ningún escudito Y ya estoy en la mierda Bueno, pues nada, Peter De verdad, tío Me cago en la puta, eh Gracias por la participación Estelar Por lo menos cuéntanos lo que dice, tío O algo Por lo menos Será mi culpa en ti Por lo menos lee el chat, tío Cuéntanos alguna historia Que la gente, yo que sé, tío Tengo rayada ahora Estoy hundido, tío Porque quería conseguir 6-3 Y ahora no voy a poder No, tío Reiniciamos la partida por ti ¿Reiniciamos? Antes de reiniciar te os juro Que me corto el baño del pie Me la como Literalmente, si reiniciamos Estamos en media hora en ese punto, tío ¿Reiniciamos, chavales? No, no, no Yo no puedo Vale, lo va a decidir la gente Que yo no puedo, tío No, no, no Corta, corta Es la broma, es la broma Si decidís de reiniciar Y alguien se cae Y me meto Bueno, pero es que si reiniciamos Y alguien se tiene que ir a la cama Porque es un chico Que le gusta dormir pronto Pues puede venir MRGiorgio En Twitter Pues que vaya Giorgio Pero yo no voy a hacer otra partida, tío Además podemos hacerlo ahora, tío ¿Tú crees que lo podemos...? Es que me veo que morimos en el último paso Como dos simios O que llegamos al último paso, tío Y no lo podemos hacer Bueno, pues será el director del fake Pero ¿Dónde está esa mierda Para matar cerca? Cajo en la puta, chaval Qué fake, tío Vamos a buscarlo Pero estas cosas tienen que pasar, tío No se puede conseguir toda la primera Está aquí, chavales El que tiene 14.000 Por favor, que abra, tío El que tiene 14.000 Yo no tengo mucho dinero, pero bueno ¿Qué haces, Rafa? Si lo vieras con el personaje negro que tienes Disparando sin parar Vale, chavales Voy a intentar activar lo del pakepunchi A ver si me sale Hostia, la peña diciendo todos que sí Sí, 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 sí Mira, una vez he dicho más no que sí No sé dónde están todos La gente quiere ver el inicio Ahí veo un... Ampeter también merece el easter egg Esto es fácil, mira Somos 38.000 personas Si llegamos a 30.000 likes Que es mucho más de la gente que hay viendo O sea, de la mitad, me refiero Reiniciamos, si no Si llegamos a 30.000 likes, ¿vale, gente? 31, 31 ¿Cuántos llevas? Lo que vosotros queráis Y tengo 14.000 likes O sea, sería el doble Madre mía Yo solo digo que yo Si se reinicia, yo me meto O sea, yo tengo... Yo solo digo que me duele la cabeza Porque yo mañana tengo uni Pero se puede cancelar esa universidad Esa universidad no es Decisiva Estoy estresivo Yo tengo que un debate ¿Eres? Muero, 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 muero Muero, tío O sea, estoy yo solo rellenando esto Vaya mierda ¿Cómo puedes morir con los zombies Que mueren de una bala, Uzi? Con los zombies que mueren de una bala Y yo no tengo ni una sola bala En mi cargador Pues ya está Y además, yo solo rellenando esto Que parecía esto No sé, tío Es que no entiendo ¿No has intentado hacer hicherejo o qué? Claro que lo estoy intentando Pero estoy activando el pack a punch Eh, Jorge Cuando bajaste ayer A la zona del pack a punch Que fue lo primero que activaste Porque los tubos donde te tiras Están cerrados ahora Te voy a activar una cosa primero 18.000 likes 19 O sea, hay una centralita Vale, vale Lo he encontrado Lo he encontrado Se acaban de abrir los tubos Ahora simplemente, chicos Hay que tirarse por estos tubos Para abrir esta jaula Y ahí está el pack a punch Eh, ya os digo, chicos 30.000 likes Y reiniciamos la partida Si no, pues San Peter tendrá que conseguir el logro A ver, espérate Porque a ver si llega a 30.000 likes Dentro de media hora más Y entonces reinicia Porque es que le veo un puñetazo No, no, hombre En 5 minutos Y en 5 minutos llega Así que reiniciamos Pero si lo hacemos bien Os prometo que en este paso Nos ponemos en 3 segundos, tío En 3 segundos, literalmente El pack a punch El pack a punch Es decisivo para el easter egg No, verdad Ya le he dicho El pack a punch El pack a punch El pack a punch El pack a punch es decisivo, ¿no? Para el easter egg Es verdad, no hay ningún paso El cooking prong Es decisivo porque El cooking prong O sea, no es directamente necesario Pero me refiero El que hay ahora es allá El che clan clan Es decisivo para el easter egg El rache El rache tan clan Yo he dicho eso Pero era demasiado Así que me he callado ¿Qué ha sido eso? Vale, que Ampite, respondo a tu pregunta Que no tienes O sea, no está directamente relacionado Pero, tío Necesitas las armas mejoradas Vamos a estar en una ronda Un poquito alta Joder, tío Impotencia, de verdad Es que, tío Eres una mierda, tío Como se te ha podido salir Es que no es culpa mía En plan A ver, no es culpa Es culpa de Rafa, tío Es que no, no Y lo que he dicho O sea, creo que ha sido más un bug que nada, tío O sea, porque Claro, claro, claro ¿Has pedido cuántos likes? 38.000 Pero eso que es una vergüenza O algo así Hay 37.000 personas No, he pedido 30.000 likes 30.000? 22, eh Lo he dicho Yo diriamizando tanto Para que se acabe la partida Como hoy, eh Sí, sí Nunca, eh Nunca, eh Ni cuando le haces una prank Ya, ¿sabes qué pasa? Que mañana tú tienes clase Y yo no Bueno, a ver Depende de cómo lo mire Tengo la bomba hecha Pero tú sí que tienes clase Jorge ¿Y sabéis quién va a ir mañana a business? Cabrón, yo no tengo a pesar O sea, eh Lo he cargado Tengo la bomba hecha Pero voy muy lento Sí, espérate Espérate, Agustín Espérame Suéltala Y te ayudo Porque yo estoy activando el pack a punch Chavales, ya tienes el pack a punch activado ¿Vale? Me dais el arma aquí Os cae esto en la cabeza Y os morís Vale, broma Y ahora simplemente el artefacto ese que ha caído Lo hemos rellenado de zombies Porque Agustín es un crack Y ahora tenemos que cogerlo Y llevarlo a la mano izquierda de Diosito Pero para eso tenemos que currir Yo soy súper perdido en el mapa ahora mismo Que me esté hablando, gente Me parece ya lo último ¿Quién quería que Agustín cantara en directo? Yo, yo lo quería en serio O sea, en plan Siempre he querido que mi YouTube favorito cantara en directo Y en este caso es Augusto Ah, que puedo pegar con la bomba Rafa, ¿puedes venir a Escoltar a Agustín? En vez de estar por ahí Cogiendo cables ¿Vuelves a izquierda o a derecha? ¡De derecha, derecha! ¡Bunker, bunker, bunker! Cabrón, no me preguntes si te vayas para donde quieras Me paga, me paga Toma, te doy con el arma de la cabeza Vamos, vamos, vamos Vale, nuclear Go, go, go ¿Ahora dónde? Aquí abajo, en la mano de Dios A ver, suéltalo Agustín Y déjame comprobar si con la ventaja de correr más rápido Puedo llegar yo antes Me han corrado un poquito más Hazlo con el otro, si ahora hay otro, ¿no? ¿Ahora hay otro? Bueno, no me acuerdo Bueno, da igual, ya cogeré yo uno No importa Simplemente tienes que llevarlo Y como va asiento El bazooka te hace daño Tienes que colocarlo en la mano de la derecha Colócalo Imaginaos este paso en solo, chicos Llevas tú solo eso Por eso necesitas la ventaja De que no te vengan los zombies durante un tiempo La máscara esa Daña el C-plane lo suficiente para liberar un... Vale, pues vamos para afuera y lo hacemos de nuevo Por cierto, venid y si tenéis 5.000 puntos podéis mejorar Hostia, mejoré el bazooka, Rafa Claro que es lo que quisiera hacer, por eso te digo que dónde es Por cierto, una duda ¿Vosotros os podéis tirar por aquí? Por este tubo Porque si os tiráis por aquí llegáis a mejorar Rápidamente, lo acabo de pensar ¿A dónde? ¿A dónde? ¿No me has visto? Qué lástima Hay un tubo ahí ahí, quiero No me dejas, no me dejas usarlo, no sé por qué Ahí sí Ah, no, no A ver Sí, sí, sí Ahí llegó Han llegado Mira, te quema aquí el arma Y la pones de color rosado Joder Mira, mira, mira el bazooka 23.000 likes, chicos Pues nos reiniciamos la partida, lamentablemente Si hay gente que sí, hay gente que no Pero bueno, siento que va avanzada y tal Pero no te quedes ahí dentro, ¿no? Porque te matan, por Dios Ah, podés cogerla o te juro que una de las cosas que voy a hacer después de... O sea, me muero, me muero, me muero Es que estoy intentando mejorar Y nadie me ayuda y me apoya Sí, yo te estoy apoyando Pero compraros el blindaje también cuando lo tengáis Fijaros siempre abajo a la izquierda ¿Has mejorado el lanzacohetes? Sí, sí A verlo Eh, hola Es que no entiendo por qué no coge el arma Me muero Porque tarda un poquito ¿La tienes ya? Sí, sí, pero he sido muerto ahora Cuidado ahora con pasar de ronda Munición ¿Veniros para afuera? Por aquí no Ahí está, por ahí Ahí, abierto, abierto He disparado al Zeppelin Ahora viene el rayo Toma ya El rayo gamma Yo me voy a quedar con la PPSH Porque es una arma que puedo comprar de la pared y me gusta ¿Vamos? Ahí, ahí, ahí Es que le tienes que dar a la luz en naranja, Rafa ¿Te imaginas que se cae? ¡Ey, buea! A ver, a ver A la luz naranja Ya se ha caído Ha caído aquí enfrente En el castillo No, joder, estos son malísimos, eh En plan, no me matan nunca No, no Se han muerto 20 veces, cabrón Ya, ya, es decir Pero en plan que Uno a uno no me matan Oh, a este sí que me mata El grande este Uno a uno no me mata Vale Vale Ya verás como Aquí está el Uberstrangen, chavales ¿Dónde? Si lo cojo yo ahora Está en el blindaje Aquí al lado, usted Vale Vente, Rafael Vale, me acabo de quedarse Abajo No tengo campatoria Y me va a matar el grande yo Se ha quedado 24 mil likes Pero si llegamos a 25 mil reinicio Eso está claro Y me ha matado el grande yo No, es broma, es broma Tenemos que llegar a 30 acá, chicos Si no Ampeter se quedará sin el logro Ampeter no tiene gente que lo apoye Ampeter está durmiendo, creo Yo creo que ya han pasado 5 minutos, ¿no? Oye, ¿cómo se sale de aquí, tío? ¿Qué estás hablando, Rafa? ¿Volvés venir a escoltar esto, tío? Ahí, llego por ahí, llego por ahí Vente, vente, vente Por aquí Rafa, hablas como en otro idioma, ¿no? ¿Qué? Pues si hablas en otro idioma Ok, ¿dónde quieres que te calles la boca un poco, tío? Iba a decir el idioma en el que hablabas, tío Pero ya no lo voy a decir Estamos muy nerviosos últimamente Puede ser que muera Pregunta seria ¿Dónde es esta precipitación, tío? Rafa, ¿es cierto que Giorgio dio una prenda tuya? Sí, ya hace más de un año exactamente ¿Pero cómo fue eso? Lo dejé, tío, en el hotel Y se la quedó ¿Pero te la he enviado ya? Sí ¿Mañana no he llegado? Justo mañana te he llegado Un año, hace ¿Dónde tienes esa sudadera, Giorgio? ¿Dónde está? ¿Ven la webcam? No, 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 porque la gente no la vende el día No, 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 porque la gente no la vende el día No, no, no Vale, lo cojo, ¿eh? Cobreidme Ah, cobro, te cobro ¿Te imaginas ver la webcam? ¿Qué la tiene puesta ahora mismo? ¿Ve la webcam? Mira, y... Vamos a ir, le damos el easter Porque ahí me gusta Por la cara ¿Vos da, Peter, tío? Llega hasta la hora del streaming ¿Se te cae? ¿Algo más? Tírame el directo, va Eh, ha llegado la cena, tío Y, lógicamente, han tenido que bajar a buscarla Quiero que te la comas aquí Dinamizando el directo Quiero que participes como si estuvieras en la partida, bro Siempre estoy, tío Aunque no esté en la partida Estoy en vosotros corazones, tío Y, listo de estos cuadernos Hostia, que lo he tirado Ha quedado bonito, tío Realmente, sí ¿Qué opinas de que la gente no haya apoyado Que te vuelvas a meter al streaming Y no tienes fanbase? Me parece molesto, tío Porque, a Peter, hoy, si tenemos los clases más grandes de minijuegos A la comunidad es fanalante De minijuegos y se te olvida lo más importante Y de... de blocks No, no, no De otra cosa, nada Eh, pues eso, tío Aunque también lo entiendo Es muy tarde Y la gente quiere verlo acabar ¡Colocamos el Uberstruck! Y tenemos que dañar al Zeppelin otra vez Porque es un pesado Tengo que coger tres, creo Sí, son tres Pero bueno, después de este paso Ya vamos bastante rápido Estoy pasando a los zombies como si fueran muñequitos Sí, sí, es lo que yo me refiero En plan que pasas por al lado ¡Ay, no, 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 no! Pasas por al lado y ¡Noo! ¿A mí me dice dónde sabe la chiditación? ¿O tengo que cortarme la uña del pie? Está en el laboratorio, brother Como si fueran muñequitos de... Si fueran muñequitos de cero Ya verás tú que me va a disparar un rayo el brother este Lo estoy viendo ¡Mira! ¡Ay! Que ahora viene con un bazooka y todo Me cago en la puta, casi me da Lo he esquivado en el último momento Hasta los huevos de las moscas Ah, que hay moscas ahí Hay mocas en invierno, tío Mosquito Ah, eso sí, cabrón Shoot a stem, shoot a go Voy a poner esa canción Me he hecho un nudo en el pelo, tío Que no me lo puedo quitar y me está molestando muchísimo ¿Ah, sí? ¿Qué? No, es que no pasa nada Un nudo Un nudo No pasa nada como si tuviese racha y el pelo más lave No, pero con el pelo me... Se ha hecho rachas Me tocaármelo y a veces me hago nudos, tío Y me gusta quitarmelo Y vamos, me arranco el pelo que hace que hace Pero ¿Cómo te haces nudos en el pelo? En plan, yo giro mi dedo en el pelo y no se hace un nudo, tío Ya, bueno, pero es que yo ya he llegado al nivel que es demasiado aguantado Ah, por eso te estás quedando calvo, ¿no? Casi, casi, tío Soy el nivel que está disparando al CP No, yo también Cuando se le disparas a la luz roja ya cae... Yo también, yo también, yo también, yo también Es verdad, ha caído aquí, chavales Aquí lo tenemos, el V-Strake ¿No? ¿Dónde está? Debería haber caído aquí, tío Según mis cálculos Se acabó la boca Ya viene el lugar Yo no fui nunca de calcular No Se me canse de calcular un día Y dijiste, ya no me ha calculado más Y dije, para bailar la bamba se necesita ¿Dónde está el V-Strake, tío? Tenía que estar en el castillo, si no está aquí A mí lo que me gustaría Es que alguien me dijera Vente a comer paella Y estuviera ya preparadito Tal cual, ¿eh? Una paella es algo que Muy rico que tenemos aquí En España Pero si no estás ni en España, Julio Ya, cabrón Pero aquí también estás de paella Ya, bella ¿Está el V-Strake de aquí? No Vale, pues ¿dónde está? Estoy súper rayado, tío ¿Rafa lo ha robado? No, yo no lo tengo El Rafa se lo ha robado Rafa, cabrón Eh, ¿dónde está el V-Strake? No, ahora en serio ¿Lo habéis visto, tío? En la morgue Se la metió al bolsillo Era de oro el V-Strake Era de oro Ya cobre por el lado, hijo de... Había pelotas también, con grasa No, no Hay que dañar otra vez al Zeppelin Parecido, parecido Bueno, bueno, bueno Hay que dañar al Zeppelin Es que nos van a matar a un paso de completarlo, tío Me voy a sentir una puta mierda de persona, tío Menos mal porque en P3B se te está deseando repetirlo todo bien No, pues sabes que si nos matan lo vamos a completar hoy ¿Sí? Está directamente en Mixer, tío No, lo vamos a completar en YouTube Sabes, disparadle al Zeppelin Noto como que estáis distraídos, tío En plan, cada uno pensando en otra cosa, tío Yo pienso en lo que debería hacer en mi vida No, para Agustín Me quedan 15 balas, tío Estoy súper mareado, eh Ahora ha caído, ha caído, ha caído Cayó Aquí está, aquí está, chavales Aquí está Está en... Soy colombia Tío, hay muchos zombies, ¿no? Y como que no me tocan Así es el mejor jugador de zombies ahora Vale, voy a matar con el alma Tesla Porque si me voy a comprar munición me cago en la puta ¿Podéis matar aquí cerca del dispositivo, chavales? Ya que somos tres, vamos a hacer el puto easter egg, tío Siguiendo, pero es que no sé exactamente dónde dices tú, tío Si ves mi perfil al lado de la... O sea, por... A través de las paredes, puedes venir Es en la... Esta zona la voy a llamar la de nieve Con la puta es mudo, tío Joder Ah, esa zona, tío Es que ya me lo he quitado, pero me tiro Porque literalmente me acabo... Yo creo que me he quedado por loco con este nudo que me he quitado Pero es que yo creo que es la primera persona de verdad que conozco que se hacen nudos en el pelo De verdad, eh Uy, se lo van a una chica, sí Es una persona que no está muy bien de la cabeza O sea, de una persona va a echarte loco Nada, tío Aquí... A los posas del puto de dentro de ocho horas que no se va a hacer La verdad es que a ocho horas te lo he levantado porque tengo que madrugar Vale Gracias, a ponerla Para... Cubridme que viene el bateador Perdón, ¿qué es, niño? Tu ocho horas está más sobado que yo te digo Ay, 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 ay Por favor, cubridme Viene en la ronda 18 y ya viene mucha gente que explota Bateadores y asesinos Yo en ocho horas voy a estar durmiendo En ocho horas, ¿qué hora es? Las ocho de la mañana Voy a estar más sobado Bueno, ya me tengo que levantar para... Para hacer recado Yo también estoy durmiendo a esa hora Yo no solo estoy durmiendo Sí, ese grafa ha desgraciado No, literalmente Que comenten en el chat cada uno Dentro de ocho horas que va a estar haciendo Y que Jorge va a leer las más interesantes Vale Gracias por estar aquí leyendo el chat Ahí dice uno Yo estoy y voy a hacerme un bocadillo de tope Yo no solo voy a estar Es para no ser fichón Que es más fácil de leer Ese hashtag me lo acabo de inventar Pero ahora mismo se va a utilizar Dice uno Yo en ocho horas voy a estar en clase de química Joder De química, qué guapo, tío No, es serio En plan, a mí me olaba Al principio no tanto Pero luego le pilla el gusto Activa la mano izquierda de Dios Se viene, chavales Se viene, se viene Se está viniendo Placa Segunda mano activada Queda muy poquito, eh Usa la cabeza de Brenner Para revelar las notas ocultas Vale, Agustines No, pero la cabeza donde está Claro, esa es la pregunta ¿Dónde hemos matado a un panzer? Yo creo que he visto ante una En la zona de nieve ¿En la zona de nieve? Buah Tenemos que encontrar Una cabeza de un panzer, chicos Porque con esa cabeza Podemos revelar las notas De los tres pájaros ¿De acuerdo? Se puede ser ¿Y esta canción? Es una canción sinfónica Vale, la primera ya Ya ha llegado el mensaje a la gente La primera es una paja La segunda es en el insti ¿Voxear? Boxing En la escuela Bueno, una paja Todo es una paja Yo estoy flipando O sea, dentro de ocho horas Estaréis todos haciéndoos una paja Bueno, por lo menos son sinceros Tengo una cabeza de Brenner Ya ha hecho, tengo una cabeza Pues yo crecí levantado Voy a analizar los cuadros Vale, espérame Agustín Que hay que enseñar a la gente Donde están los cuadros Con la cabeza de Brenner, chicos Que es el panzer Hay cuatro cuadros en el mapa Y tenemos Y cada uno tiene Un pájaro Y un símbolo ¿De acuerdo? Y simplemente apuntando A la zona de nieve A la zona de nieve Sí, sí, aquí está el primero Dale caña He muerto ¿Cómo que has muerto? Un panzer en la cabeza ¿Puedes revelarlo Agustín? En vez de estar Agustín Nada, vale Mira, hago así Y se revela El agresivado Un cuatro Vale, el agresivo cuatro Escúchame que este tío va a morir Rafa muere Corre, corre Corre, corre Que huele leche merche No mueres más Rafa, por favor Tío, si es que voy con un lanzagranada Sin dos panzers juntos Todavía Vale, el siguiente chaval Eh, donde está Blinda Puedes ir al castillo Sí Vale, pues el agresivado Ese lo llamamos El pájaro agresivado Nosotros Eh, número cuatro De todas formas le he hecho Ahí una foto Para que no se nos olvide E intentad ahora No pasar de ronda Fijaos que ya tenemos Todo Todo lo de Lo de No sé por qué Rafa pasa de ronda O sea, muere y pasa de ronda Yo no, yo no he matado a nadie Así que te compras un muñeco de blast Eh, este también es agresivado, ¿no? No, este era ¿Cómo se llamaba este, tío? Este era el El Zapdos, le he dicho yo No, Zapdos el que está como abierto, ¿no? El tren No, porque queda el Sinsajo y el Fénix No, da igual, da igual Le estoy haciendo foto Tenéis que recordar Hostia, tío, vale Si me permitís Se acaba de caer Voy a empezar a cenar Porque no quiero que se enfríe Vale, me gustaría que cenaras Con el micro cerca de la boca En plan Sí, sí, haces un poco de ASMR ¿Qué te has pedido hoy, André? Este ya lo hemos revelado Vente, vente Es que el agresivado es el 3 El otro no era el agresivado El otro era el tranquilo Que da igual, que le he hecho foto Vente aquí, aquí abajo hay otro 4, ven Soy una persona que le gusta Ampita el Cial al Pico, tío Ves Pues me he pedido Un bistec con patatas ¿Y un huevo? Cuéntanos, cuéntanos Una un poco de instalada Ahí está Dale caña, Agustín Oye Este es Mold 3 Este es Mold 3 un 3 Escúchame, te vas a quedar con mucha hambre Ampita, por lo que veo Vale, sigue por aquí Agus Y nos vamos al último Por aquí, por aquí Sígueme tú Sígueme Sígueme Por dónde, por dónde, por dónde Por dónde muero, eh Para de morir, Rafael, hostia Ha dicho durante 24 minutos Que los zombies no lo matan Y ahora Es un chico que muere Este es el de Este es Sinsafo Que es todos 3 Son todos 3 menos 1 Si es todos 3 menos Mold 3 No, no Mold 3 también es 3 Son todos 3 menos el tranquilo El tranquilo es 4 Te debía fijar Este es 3 Este es 3 Este es 3 Tranquilo es 4 Bueno, tranquilo está agresivado de hecho Lo estoy viendo No, no, no Es un poco más tranquilo Es como volando tranquilo Vale, chicos Y ahora simplemente nos venimos aquí Y hacemos lo siguiente En la parte central Creo que es ¿Augustín que lleva, tío? Aquí tenéis el símbolo Este es el único que es 4 Este es el único que es 4 ¿Vale? Lo ponemos aquí 3 ¿Y qué puedo hacer con la cabeza? ¿Me la puedo llevar a mí? Y 4 Y todos los demás son 3 ¿Ves? Le tienes que dar al cuadrado Cuando tengas la secuencia bien puesta ¿De acuerdo? Este es 3 también El único que es 4 es este Ponemos este en 3 ¿Podéis cubrirme, chavales? Muy bien Me acaban de quarterback por detrás El quarterback te da golpe También te quita un blindajito Por lo que esté viendo Y vamos a morir incluso Me cago en la puta, ¿eh? Estoy muerto, ¿eh? Venga, viene a por mí Viene a por mí Tranquilo A ver, ¿qué? La última vez que dijiste Viene a por mí Está bien Se ha venido a por mí Me aventaron la cabeza Ah, ¿pero has activado ya? No he activado, chicos Vamos a ello Vale Es el último paso Estamos ya, ¿eh? Simplemente hay que disparar aquí Todos con el arma Zelda Equiparos bien Eh, ¿por qué hay un panzer aquí? ¿Por qué hay un panzer? Yo tengo el arma Zelda, ¿eh? Vale, vale La tienes que coger de la zona central De la caja del principio Compraros todos blindaje E intentamos hacer la boss fight ¿Vale, chicos? Vale, pero ¿dónde estaba al principio? Voy en la puta y al zombie Eh, está subiendo las escaleras, Rafa Ahí tienes arriba Ah, vale Vale, me acuerdo Si lo complicamos con tres Va, chavales, que lo hacemos Va, chavales, que lo hacemos Eh, voy a comprar el blindaje No se os olvide Solo falta un objeto Fijaros a la izquierda La empuñadura Y ya está Tendríamos el liste derecho Me han tirado, me han tirado Joder, tío Como morís tanto, de verdad Parece que estoy jugando con 100 pies La primera vez que muero, capullo Vale, y luego a la derecha ¿Veis que también hay cuadraditos? Esos cuadraditos es para hacer Esos cuadraditos de la derecha Es para una cosa que os explicaré ahora Si lo completamos Rafa, hay un bateador aquí, capullo Rafa, lo reanime yo ¿Qué hago? ¿Lo has hecho en la cabeza o qué? Pero está súper quieto ¿Qué le pasa? Está todo un poco duerto Eh, yo antes de empezar nada Tengo que conseguir pre-exitación, eh Vale ¿Tienes pasta o no? Ve al laboratorio ¿Te guío? Ahora, ¿tú, chavales? O sea, te voy a ir a por el blindaje Ver mejor a los armas Y voy a pre-exitación Ahora os explico cómo es la... Y estaría bien la ventaja para correr más Que creo que estaba entrando al surf A la mod 3 Ahora saldremos de duda, chicos Hemos empezado la partida con cuatro jugadores Con Ampeter Pero se le ha caído Porque es un chico grande Pero ahora con el arma Tesla Tenemos que disparar Todos a la vez Entonces no sé si la partida se va a buggear Al disparar tres Teniendo que ser cuatro Seguidme ¡No matéis! No matéis No matéis Deja de la zona Aquí abajo en el laboratorio Pero si hay muchos, tío ¿No podemos matar a alguien? Vale, sí, mata, mata Vale, sí, muero, tío Paso entre zombies ya Este arma ya no mata mucho Ya es lo que me digo ya A ver si mata a esa Agustín, ¿quieres comprarte la Presti? Sí, sí, es un... Sí me hagan uno a mí Voy a comprar balas Yo también Voy a comprar balas de este arma Estamos a puntito de la boss fight Boss fight, boss fight Ya la tengo A ver, ¿dónde está el Presti? Vamos a veniros Es por el búnker Seguís Y a la izquierda Eso es el laboratorio Y esa música de fondo De tensión Vale, que va A patear No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que es falso Esto fue un falsísimo Me he tomado la ventaja Y cuando salí De ninguna ventaja Tenías tres zombies detrás Ha sido lo más falso que viví Vale, vení Es aquí en el laboratorio ¿Ambitar qué pasa? ¿Cómo estás viendo la partida? ¿Cómo vienes el streaming? La verdad es que es interesante Estoy disfrutando de un buen streaming De mi youtuber favorito Vale, caña, brother Aquí está la Presti Vale, estamos listos Todos con arma testa Sí Boss fight, tío Vamos a intentar hacerlo bien Por favor, quiero completar este easter egg ¿Pero qué hay que hacer para la boss fight? ¿Qué es el truco? La boss fight Hay que disparar O sea, el bicho Cuando tú le disparas mucho Se aturde, ¿vale? Pero no lo matas Lo que hay que disparar Es al Zeppelin ¿De acuerdo? El Zeppelin te va a tirar El dispositivo de antes El Ubertranken ese Lo recargamos Y cuando esté recargado Tenemos que dispararle al zombie Para que se aturda Y cuando está aturdido Le ponemos el dispositivo cargado A la derecha O sea, se lo ponemos en él Eso tres veces ¿Vale? Vale, perfecto ¿Tenéis todos el arma Tesla? ¿Lo habéis cogido? Sí El arma Tesla, por cierto Se puede mejorar Y es útil Pero no lo vamos a hacer Porque tenemos Vamos prisa Que tenemos la cena Listo Vamos a ello Verás tú que no va Y para casa todos Por cierto La boss fight Funciona como rondas normales Así que lo tenemos que hacer bien Vale A la de tres ¿Estáis? Sí Tres Dos Uno Ya Ya Vale, perfecto Menos mal caído Ha funcionado, ha funcionado Consigue la empuñadura Creo que es aquí Ahí está Activa una empuñadura Y ahora chicos Nos callamos Cinemática y se viene Empieza a temblar Y viene la vida Fijaros los cuatro pajaritos aquí Y vamos a ello Cinemática Silencio Se viene Ahí lo tenéis El amigo Hola, buenas tardes Mira, a ver Un segundo Estoy escalando A ver Aquí estamos No me falta que lo dobles Por cierto Si sois sensibles No miréis esto Qué asco me da Qué cabeza Qué asco me da Vale, os cuento Ese tío que lleva ahí Es el hermano De una de las chicas De nuestros cuatro personajes Y la historia comienza en el prólogo Que lo tenemos que salvar ¿Vale? Porque están experimentando aquí Y bueno Han experimentado bien Porque mirad Está ahí un poco atrapado Madre mía Ahí está Klaus Vamos a ello Va chavales Literalmente Pues ignoramos al zombie Disparamos al zeppelin Y que tire las cositas Las cositas Nos lo podemos pasar Hay que ignorar Hay que ignorar Al cabezón este Y al zeppelin Sí, pero nunca estés cerca Hay que disparar al zeppelin Que tire eso Lo recargamos Luego le disparamos a este Lo aturdimos Y está listo ¿De acuerdo? Que eso es muy grande, ¿no? Joder, que mierda Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Corred, corred y huid Voy a intentar ponerme un tweet Mientras huya Eso ya sería lo último Para que te pille el cabeza Es que solo se puede para usar Pero aquí no ¿Quién me ha quitado un blindaje ya? Me cago en la puta ¿Dónde se supone? ¿Dónde se supone que está el zeppelin? Yo no lo veo No sé, estará por ahí Esperamos a que venga Es grande, es grande Es grande, yo diría Aquí lo tenéis al crack Si lo disparamos mucho Lo aturdimos Pero no nos interesa hacerlo ahora Yo veo menos Ahí está, ahí está ¿Dónde, dónde? Ahí está, ahí está En el cielo Vale, vale ¿Vamos? Le disparo, le disparo Yo bien disparado, le disparo No tenemos muchos puntos No hay marcha, ¿eh? No hay por ahí Por ahí no se puede avanzar Que pesado que eres con el bazooka, tío Ah, está cerrado el mapa Perfecto Eso es para que no nos podamos Comprar el blindaje Ok, man Vamos a morir, ¿eh? Tío, a mí me ha caído el rayo, tío A mí también me ha caído El chumar rojo ahora mismo Una piedra Ahora, ahora, disparamos Dispara, disparate Yo le estoy disparando A la luz de... De delante A la de la derecha, ¿vale? Y si le disparamos a esa Creo que cae antes Ahí está, la que está más rojita Está roja, está roja, está roja ¿La veis? Está roja, pero le he disparado Y no me da ni sin marcar No entiendo No mate al zombie Que ya está chullad, ¿eh? Creo que es el último Una ronda rara Vamos, vamos, vamos Avanzamos, avanzamos Luz roja, luz roja Tío, es muy pesado el zombie Vale, se ha roto Ha caído, ha caído Y también me ha rayificado Ha caído en el medio, ha caído en el medio Oh, ¿dónde está el crack este? Me cago en la puta Está en el medio, está en el medio Vale, vamos al medio Lo tenemos que cargar Y esto tres veces, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacerlo Podemos O no está en el medio Que no lo sé No está en el medio No, parece no No sé dónde está entonces Cuidado, cuidado, cuidado Si lo he visto cayendo aquí, tío ¿Dónde está este crack? Por cierto, han cerrado el mapa Si os fijáis Está aquí, está aquí Toda esta zona Hostia, hostia, hostia Claro, matar zombies Bueno, 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 Agustín Cubre, porra Super bugueado Tenemos que dar la vuelta, eh Vamos, podemos matarlo aquí Seguimos, seguimos Esperamos zombies adentro Y los matamos aquí Me da, me da, me da Me pilla, eh, me pilla Rafa, salvate Vamos ¿Nuclear? Me cago en la puta Cargate, pelotudo Ahí viene Hostia, que viene Mike Mike Wazowski Hostia, pero no lo cabrees, Rafa Hostia, lo estás cabreando a muerte Vale, vamos a hacer una cosa Nos venimos por el círculo este Que venga para aquí el zombie Nos damos la vuelta y matamos a todos Mira, que viene Me ha dejado muy rojo ahora mismo O lo podemos distraer Y que alguien mate de cerca, tío Que no lo cabren más Es que lo hemos aturdido, claro Lo hemos aturdido Pero no tenemos esto cargado, Rafa Con la puta, eh Ahora, como cada aturdimiento Cueste más conseguirlo Verás tú, si no hay que clavar un cuchillo Verás tú, si no tenemos que lanzarle Con tu rper Ya está, ya está, ya está Aturdirlo, aturdirlo Voy a aturdirlo Esperar la muerte Voy a morir, voy a morir Voy a morir Me pillo Vamos Está aturdido, está aturdido, ¿no? Aturdidísimo, aturdidísimo No está aturdido, no está aturdido Sí, sí, está aturdido, está aturdido Vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo Cubridme No, si está aturdido Yo con un misil No, tío Vale, intentad aturdido Yo no suelto el dispositivo Aturdido, aturdido, aturdido Madre mía ¿Otra vez? ¿Pero eso qué es? El bazooka de Dios Tío, quita a los putos quarterbacks Porque nos quitan el blindaje Nos aturdido, nos aturdido Llegando, estoy llegando, estoy llegando Pero es que se levanta tan rápido No me deja, no me deja Tengo que estar prácticamente al lado Dale, dale, bravo, dale, dale Dale, dale, dale Madre mía Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que me pilla Aturdido, dale Aturdido Rápido Te vas a echar lejos que me da miedo No puedo No me deja No me deja Vale, me voy a quedar al lado de él Literal Aturdelo de nuevo Vale Madre mía el bazooka De San Quinting Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Mira, ya está, ya está, ya está Vamos Ahí está la primera Vale Vale, me dice que no veía ni lo que sabe Ah, y no dan munición Menos mal Tenemos que volver a disparar al Zeppelin ahora, ¿vale? No sé si hay que pasar de ronda para que venga el Zeppelin No me gustaría No, no, no creo, no creo Porque ya sería Me corto la uña y me la como Un 3 Vamos a ir, bro No veo ningún Zeppelin, lo cual me da nervios Matar zombies mientras están nervios Mejor iba a pasar de ronda y llegar a la ronda 30 ¿Qué ronda? Vamos, por cierto 21 En los tantos Está bien, está bien Eh, ¿por qué no hay un, cómo decirlo? Un Zeppelin volando Es lo único que pilla Munición máxima, tío Da pena cogerla, por si luego no tienes No, no, voy a agachar las máximas bolas De todas formas en el menú creo que podemos ponernos En las flechas El tema de que nos den munición de vez en cuando En plan tirarla, tío Me queda solo un blindaje No hay ningún Zeppelin Me está poniendo nervioso, tío A ver No, tío, no hay Hay que pasar de ronda 30 A mí lo que me dan ronda son los quarter Porque no los puedo matar rápido Me está muy nervioso Ahí también Me acaba de pelar cada uno Que me ha dejado el culo abierto, tío Y cuando me quitan el blindaje Me raya aún más Tú, ¿dónde coño está el Zeppelin? Ahí va a estar de ronda Si no, no viene Que tramboriqueo, tío Si no, creo que no viene Pues se pasa de ronda 21 a 22 Porque lo hagan los que pasan ronda Ah, que viene el boss fight ahí Vale, creo que tendría que venir ya el Zeppelin Cuidado, cuidado, cuidado Que está aquí otra vez de nuevo Está Maywasowski Está ahí Maywasowski preparado Ahí viene el Zeppelin Claro, no venía porque no estaba el bicho, ¿sabes? Vale, empezamos a disparar al Zeppelunis Eh, porque me sigue a mí el monstruo gigante De las muertes máximas Vale, me está persiguiendo a mí el monstruo gigante Matarlo mientras A mí me ha dejado un rayo de Yeo Flip Matar a Zeppelin que me está siguiendo a mí el monstruo gigante Vale, vale, pero se entretene Nos podemos organizar bien como para seros Eh, no lo puedo detener mucho Vale Tranquilidad, no Vale, lo estoy deteniendo Por favor, matad a un boss ¿Qué tiene Agustín? Un cargador más Un cargador más hecho impacto con un bazo Que ha dicho literalmente la polla Vamos, vamos, vamos Vamos Es la que está roja, tío, esa de enfrente Tú desde ahí lo puedes ver más fácil, Agustín Está una bala Joder, ¿cuándo se abre? Es la que está roja Le he dado ¿Ha tirado? ¡Ha tirado, ha tirado! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Vení, vení Ay, que viene, que viene, que viene Que viene ahí Maluma, baby Vale, me voy a matar yo aquí mientras Eh, nos quedan dos, eh Estamos cerquitos Uno se tendría que quedar con el bicho grande en cuenta Tira un mono, tira un mono Tira un mono ahí, tío Tenemos monos Un monito, un monito, un monito, por favor ¿Qué viene? ¡Ay, la virgen! Me jodas que no me quedan balas de este arma No me quedan balas de este arma ¿Ahora yo qué hago? No, gacha el vasco para aturdirlo ahora, Rafa, ¿por qué no? Claro, tío Bueno, bueno, bueno He muerto, tío He muerto ¿Te has muerto? Tira un mono, tira un mono, tranquilo Vale Tengo yo la ventaja de reanimar, tengo yo la ventaja de reanimar Igual, lo reanimo ya Vale Ay, 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 ay Vale, aturdelo, aturdelo Aturdelo, Rafa Acercate, acércate, Rafa Sí, estoy llegando Vamos, vamos, vamos Echa tu tío ahora No me ha dejado porque se levanta Voy a estar muy cerca de él, eh Dale, 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 dale Ahí, toma, toma, toma Por favor, quítame este zombie, quítame este zombie, quítame este zombie, quítame este zombie ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo lo tengo que decir? Aturdelo ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! Me mata de una hostia Ranimadme ¿Está aturdido? ¿Lo habéis aturdido? Está aturdido, está aturdido Dale Le he usado un poche, a ser un poche Hostia, tío De verdad, tío Un zombie me... Lo que más me tiltea de Call of Duty En plan, tener algo Que me obstruye Es la última No lo veía, Rafa, tío Estaba detrás pegándome, hostia No lo veía, no lo veía Estaba lanzando con el misil Y tenía... Es que te cebas tanto, tío Con el misil Pareces un cañonero Es que no veía nada Tenía... Todo lado un maredo Mira, mira el monstruo Y se va a darse una vuelta Mirando Bueno, yo me voy a ir a tomarme un café Adiós Se va por la pared Ojo que mi puta madre Es que eso tiene... No me lo puedo creer Hemos caído dos Que no me lo puedo creer Que nos maten a una de la boss fight, tío Que hago, que hago Estoy a un toque Van a reanimarme, brother Date la vuelta, da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta y llegas a mí O utiliza tu ventaja, tío La tengo, la tengo Yo creo que muero, eh Pero que muero total No ¡Me cago en la puta! ¡Qué desgraciós que somos! ¡Somos una mierda! Para no hacer el easter egg Primera vez que muero O sea, queda buena noche, ¿no? Hostia, madre Qué rabia me da, tío ¡Me cago en la puta! ¡Quería hacerlo, tío! ¡Qué desgracia más grande! ¡Somos una puta mierda! ¡Es lo que somos! El escuadrón salchichón ¡El escuadrón salchipolla! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en la puta, tío! Y Ampeter tecleando, Ampeter tecleando ¡Es para de teclear, puto sí! Y Ampeter le ha liado, tío Que se ha ido de la partida Ha sido todo culpa de Ampeter Lo siento mucho, mi gente Pero es que No va a dependir de mí Ahora sí Yo sé que lo conseguiremos Sé que conmigo Esto está eso Alguien en la puta, tío Por eso el bistec que me estoy tomando A ver, no es... ¡Que me la suda tu bistec! ¿Tú crees que me importa tu puto trozo de carne Ahora? Es que es surrealista este chaval, tío No, en serio, tío Porque, que sé Te pides a domicilio, tío O sea, es que te encante Pero no, no está muy fino ¿Viste? Yo me lo tomo ya con humor Menos mal que... No me lo puedo creer, tío De verdad, no me lo puedo creer, tío Es que esta vez jugando la partida, tío Como si fuera El Camino de Santiago, tío Rafa Cañonero Y Agustín que se quiere ir a dormir, tío Ampeter, ¿cuándo puedes volver a hacer el easter? Mañana mismo si quieres Mañana mismo voy a subir un video multijugador súper bueno ¿Quieres parar de teclear, tío? Que no soy yo, me cago en la hostia Está Jorge Que no está diciendo nada Estoy en la cama Está en la cama, el otro Me pongo la cámara Aunque la gente no me vea por el sky Para que veáis que estoy llenando tranquilamente Como una persona normal Vale, a ver Hola, tú primero ya De hecho va a ver la gente Cómo estás cenando Ampeter, tienes una rola Dale La gente va a ver cómo estás cenando Un segundo Dale, dale, dale Mira, voy a hacer un poquillo mi cena Cuando me digas Yo lo enseño Espérate porque no quiero yo Que se vea aquí Datos Bueno, pues tú dices Sí, porque aquí Los que nos filtran cuelos Son Agustín y Ampeter Bueno, chavales, yo me voy, tío Chavales, ahí lo estáis viendo El brando de Agustín Y cómo está comiendo Ampeter Sin parar Es que no para No para, no para Lo único que me puede tranquilizar Aquí había un bistec Incluso quiero que pongas el foco de grabación Para ver Joder Para que se vea mejor, cabrón De un milímetro lo que tenía que hacer Vale A ver Tiene su cabeza súper grande Se hizo el alumno Se hizo el sol Literal A ver Veo patatas fritas con pimientos Con un bistec que ya me he comido Pero bueno, ahí está Vale mía Por ejemplo, aquí había Es que me he pedido dos platos O sea Aquí había otro bistec que también me he comido Lo que más que no me gustaba la seta Si lo he dejado Eres un chico que come Podríamos decir Entonces me comía los dos bistecs Y ya me tengo que acabar las patatas Que no me gusta mucho Pero bueno Pero bueno, pero bueno Echa lleno al gimnasio Y una ensalada para finalizar Porque somos unos chicos sanos ¿Sabes? Él piensa que si se come dos bistecs Y después la ensalada Todo lo calma, ¿sabes? Ahí lo tenéis, chavales La persona Que nos ha dejado tirados Y no hemos podido completar el easter egg Tal cual No, vamos a ver Que la gente entienda Meruda piedra Que la gente entienda Que se me ha caído En serio lo digo En serio lo digo Que se me ha caído Que raya, tío Bueno chicos Dejad un like Por la cena de Ampeter Aquí lo tenéis Mira como come Y el otro que se ha ido Que ya tiene primaria mañana Ampeter Dí adiós a la gente Y gracias por el apoyo Un baile, un baile, tío Un baile al menos Un baile, tío Más que un baile Un baile, un baile, tío Pero tenés una canción, tío Una canción, ¿querés? Ponle una canción Una canción, por favor Vamos a bailar Te voy a poner una que te gusta Farsante, 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 por favor Dale, dale, a ver si la sabes A ver si esa es la que me gusta igual Esa es épica, un segundo Ahí está Ah, no, esa es otra vez Ahí está Un baile, tío Un baile, tío Espérate, espérate Con Twerk, por favor Queremos Twerk también, eh Yo quiero ver ese color Nada me parece interesante No, no, no Es que me lo ha empezado Tira la canción El amor, soy un farsante Yo sí Y no vuelvo a enamorarme, bebé Hace el perrito Hace el perrito Perro así, perro así Un poquito de perro así Así es lo que se hace Un poquito Cabrón, tienes que enseñar el culo Si no, ese baile no le doy un 10 Suficiente, suficiente show por hoy De verdad has compensado Lo de que te fueras de la parte Y de verdad has compensado lo de que te fueras de la parte De hecho No, no, cortate ya, cortate ya, cortate ya Cortate ya la broma Está bien, el baile está bien, por favor No, está bien Gente Puntúen, peguen un like al directo Por el baile de Ampeter Y lo volveremos a intentar Si llegamos a 40.000 likes ¿Vale, chicos? Gente, puntúen del 1 al 10 Un 10 A ver Antes de que cortes el directo Yo Yo cuando Yo que se me de fiesta Pues me dicen que va a ir algo muy mal Y yo lo sé, pero bueno Pero esto qué es Me intento Yo no sé qué ha pasado aquí, chavales Me voy a despedir del streaming Gracias por estar Rafa, Agustín ya se ha ido a dormir Ampeter que aprovecha esa cena Y Jorge Nos vemos en Mixer Eh, a ver Si tenemos que hacer un análisis De lo que ha pasado aquí A ver, lo que Os he dicho al principio del directo, chicos Que os iba a comentar al final Es que yo de verdad Creía que lo íbamos a completar Entonces Habréis visto el vídeo Y diréis Joder, tampoco es un easter egg tan difícil Si lo teníamos hecho en una hora Y la batalla final Con un poco de calma se consigue Resulta Que ese es el easter egg fácil Y pasa una cosa al final Pero puedes hacer el easter egg Por otro camino Mucho más difíciles Y el final es diferente Quería completar este Para luego hacer el final Pero bueno Ya completaremos este Y luego el final Espero que os haya gustado El directo El baile de Ampeter Que ha sido una locura Muchos fails No sé lo que cojones ha pasado aquí Espero que lo hayáis pasado bien Por lo menos Muchísimas gracias a todos Mañana vídeo multijugador Bastante completito Y muy chulo Que os va a gustar Y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Directo Tenéis los canales De Rafa, Agustín, Ampeter Y bueno El de Jorge no lo he puesto El de Jore Pero buscarlo Y suscribiros Y ser felices por la vida Nos vemos chicos Fuerte abrazo Chao, chao Que puto show tío De verdad Si queréis Mándonos saluditos por el chat Que está ahí activo Dadle caña Y le damos caña un poquito al chat El baile de Ampeter Sin duda ha sido lo mejor Que he visto en este 2017 A ver quién está por aquí Un saludo a todos chicos Se reiga Se reiga a Tipo A Matías A Samuel A Fabricio A Christopher A María A Yaira A Diego A Kurama A Valentín A Luis otra vez A Ángel A Brian A Fernando A David Que grande me tocayo A Esteban A Chris Sabó usted A Game A Tony A Hernández A Raquel A Daniel Y Aida Muchas gracias A todos Como antes 40.000 likes Y lo volvemos a intentar A Últimos 10 saluditos del streaming Que os veo ya a tope Un saludo para Brandon Para Eduardo Para Kevin Para Fran Para Imanol Para Isabel Para Orlando Para Francisco Para Juan Y el último saludito Del directo Se lo va a llevar El que primero comente Una sandía en el directo El que primero comente Una sandía en el directo Se lleva el último saludo No me preguntéis ¿Cuál es la sandía? Porque yo tampoco lo sé Pero creo que está por ahí En los emoticonos El que primero comente Una sandía Vamos Estoy mirando encima No sé por qué he dicho sandía Debería haber dicho limón Pero bueno Ah, me estoy mirando Estoy mirando Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé La gente no encuentra la sandía Es el último saludo de streaming Es el más tocho No me jodas que en ahí Cono de sandía Ahí está Lo he visto X Kiris Puto grande Ha comentado una sandía Putísimo grande Contigo Terminamos el directo ¿Pero qué es esto?